Nos vamos a meter ya con la lectura política de lo que fue la presentación del domingo del presidente y su presupuesto en el Congreso. Un presupuesto que en términos de técnica le faltó bastante, le faltaron números, algo conocimos al día siguiente, pero que sin duda fue una presentación buscando, sobre todo, un subrayado político a la gestión de nueve meses del presidente. Pero nos va a ayudar a dilucidarlo mucho mejor Sergio Berenstein, que está del otro lado de la línea y es un reconocidísimo analista político. ¿Cómo te va, Sergio? Qué gusto, Adriana, buen día. Gracias por llamarnos. Buenas tardes, perdón. Muy contento de hablar con vos. Sergio, bueno, ¿cómo lo viste al presidente y buscando qué lo viste al presidente el domingo a la noche? Creo que fue un acto efectivamente mucho más político que económico, a pesar de que al presidente le encanta definirse como economista y enfatizar en todo caso los objetivos económicos de su gestión. Fue un hecho político importante, obviamente con un Congreso raro, semivacío, no fue una sesión ordinaria, digamos fue como una especie de puesta en escena, donde los dos elementos que yo más rescato es uno, el hecho de que el presidente ratifica el eje más importante de su gestión, que es la cuestión del equilibrio fiscal, la austeridad llevada a su máxima expresión. Eso me parece muy importante, fue un mensaje a la política, a la sociedad, a los mercados, que claramente busca en todo caso reducir la incertidumbre y buscar confianza, que es hasta ahora el capítulo donde el gobierno no logró lamentablemente llenar de ese vacío que existe, al contrario, y el segundo elemento es justamente ese, un presidente que ratifica el presidencialismo, ratifica su vocación de ejercer el poder, de vetar lo que no le gusta, a pesar de que en el Parlamento hacen un esfuerzo enorme para justamente evitar que la poca, en todo caso presencia, el peso relativo a contado que tiene la libertad avanza, le genera el presidente de la hora de cabeza. Ambas cosas estuvieron presentes, creo yo, en este domingo a la noche inusual, con una cadena que fracasó desde el punto de vista de la audiencia, pero claro, todo el mundo habla de eso, por las redes sociales circuló mucho, siguen circulando las imágenes del presidente, como todos seamos a la tele, tiene hoy un doble sentido, digamos, la gente que te ve en el momento, pero sobre todo la repercusión que tiene estos posts, lo primero no funcionó, lo segundo sí. Ahora, Sergio, de todas maneras, cuando empezamos a pasar el peine fino sobre este presupuesto, nos encontramos con expresiones de deseo que lo único que hacen es mostrarnos la incertidumbre que persiste, y me refiero al 18% de inflación, a que el año que viene vamos a tener un dólar similar a este, sin que uno diga, bueno, ok, hasta ahora se consiguió esto con el ajuste, con poner la casa en orden, pero no se nos dice cómo se va a conseguir hacia adelante, y lo que sí se nos dice, por ejemplo, es que termina el impuesto país, y si el presidente nos está explicando esto de la necesidad del equilibrio, bueno, se saca el impuesto país, pero ¿qué lo reemplaza? Y entonces esa plata que hasta ahora ponía el impuesto país, ¿dónde va a estar? ¿Quién no la va a recibir? A ver, es cierto, ¿no? Es un proyecto de presupuesto, ahora hay que discutirlo, ¿no? Sí, obvio. Que se agrega, que se saca, esto recién empieza, es un proceso largo, yo diría tortuoso, siempre imaginate con esta correlación de fuerzas tan adversas para el oficialismo, ¿no? Dicho esto, ¿hay ahí alguna idea de dónde piensa el presidente compensar efectivamente la reducción que implica el final del impuesto país? Por un lado, más ingresos por el lado de monotributo, en fin, hay una idea, tal vez un poquitito optimista, pero bueno, es una proyección, ¿no? Está ahora en los legisladores, sobre todo los oficialistas, explicar exactamente los cómo, ¿no? Me consta que estuvieron trabajando en un presupuesto, esto ya trascendió, que supone una cantidad de objetivos complementarios que no están explícitos, ¿no? Supone un acuerdo con el fondo, supone aparte fondos que van a llegar seguramente de forma voluntaria con algún acuerdo tipo repo, que es un préstamo de corto plazo, por algo sacaron el oro y lo llevaron, digamos, a Londres para que pueda servir eso de garantía, ¿no? De colateral hacia un préstamo, eso no está explícito en el presupuesto, imagino que en la discusión entre que pasa el tiempo y esta cosa debe materializarse y el hecho de que la oposición, estoy convencido, va a hacer las preguntas correctas, bueno, confío en que José Luis Asper, que es el presidente de la comisión, se va a encargar de aclararnos a todos esto, porque aparte sigue con el presupuesto muy bien, de hecho una aclaración ya fue hecha, ¿no? Sí, y el tema de los gobernadores. Y bueno, que no es menor, ¿no? Y no, no, estaban hablando de un ajuste de 60 mil millones de dólares y terminaron diciendo que no, que en realidad va a ser de 20 mil millones, que el número estuvo mal, ¿cómo puede ser? Bueno, 20 y ahí, a charlarlo, ¿no? Sí, sí. Me hace acordar esto, es casi una operación de compra venta de un auto, ¿no? Te dice, ¿cuánto cuesta esto? 10, lo compras a 5, lo pagás en cuotas. Es, digamos, una parte de estas cuestiones más bien, me parece simbólica, ¿no? Un presidente que insiste con algo, Adriana, que me parece importante. Sí, pero con, por ejemplo, ¿no? Algunas de las cosas de las que el presidente habló el domingo, en la práctica estuvieron incluidas en el acuerdo o pacto de mayo, que se firmó en julio, y que se olvidó a partir de entonces, ¿no? Claro. Porque no se ponen de acuerdo quién representa a los empresarios, quién va de la CGT, en fin, hay una cantidad de cosas prácticas para formar esta comisión. Pero bueno, por ejemplo, lo del 25 punto del producto, como carga fiscal total, pública, ¿no? Nación, provincia y municipios. Está en el acuerdo de mayo. No es algo nuevo. Se agarran todo la cabeza cuando dicen 60.000 millones de dólares menos. Bueno, lo firmaron. En marzo. Lo firmaron hace... Claro. Hace dos meses, ¿no? No hace tanto, ¿no? Y estaba ese número puesto. Estaba el número del 25%. Con lo cual, dice, bueno, ¿qué significa el 25%? Y más o menos 60.000 millones de dólares. Claro, decís eso, los gobernadores dicen, hicimos un esfuerzo enorme este año, nos cortaste la inversión en obra pública. ¿Cómo nos pedís 60.000 millones de dólares más? Bueno, fracos, lo firmaron hace poco. Igual que el tema universitario. El tema universitario también es complicado, ¿no? Porque, por un lado, les quiere parar esta ley que de hecho ya fue votada. Y por otro lado, se les dice que se les garantiza un 28% nada más de presupuesto y que se les va a quitar estos históricos 6 puntos del PBI. Bueno, hay un problema porque hay una ley que dice que efectivamente la educación debe tener por lo menos 6% del producto. Esto es lo que recomiendan Naciones Unidas, UNESCO, en fin, no es una cifra arbitraria. Vos me decís, ¿mejoró la educación de que tenemos 6% del presupuesto? No, no mejoró nada, al contrario, empeoró. Con lo cual, mirar solamente cuánto invertís y no mirar la calidad, me parece que es en todo caso una visión sesgada. Ahora, sin plata difícilmente puedas tener buena educación, ¿no? Sí, sí. Al mismo tiempo, cuando teníamos buena educación, ¿gastábamos 6% del producto? No, gastábamos mucho menos. Bueno, era otro sistema, más acotado, no estaba todo el mundo. Muchas mujeres nos educaban, sobre todo en la secundaria y la universidad. Es otro país, estoy de acuerdo, pero, digamos, no nos agarremos de la cifra y nos agarremos la vestidura porque más allá de eso, la discusión real es la calidad de la educación y, lamentablemente, ese debate no lo estamos dando. Total, total. Total. Escúchame, Sergio, la última tiene que ver con, bueno, ¿y cómo ves a la oposición parada frente al gobierno, este anuncio, este querer acaparar un poco la escena, este, bueno, esta bofetada que es el uso de los vetos? Bueno, no la veo, para ser tan honesto. ¿Cómo ves a la oposición? No la veo. No veo a la oposición. No, veo oposiciones, en todo caso, distintas. Fijate que este es un gobierno muy raro porque uno dice, bueno, es el gobierno más de entrecomisas, ¿no? Utilizando una escala un poquitito, ¿cuál es la crónica? Es el gobierno que dice, más de derecha. Un gobierno utilizando una escala anacrónica más de derecha que hemos tenido, ¿no? Sí, sí. Y, sin embargo, es criticado por los sectores más liberales o ortodoxos, por no ser suficientemente ortodoxos. Es criticado por los centristas porque, bueno, hay una visión, en todo caso, minimalista del Estado y es criticado, por supuesto, por el que seguimos la izquierda por razones obvias. Es decir, recibe crítica de todos lados y esto le conviene al gobierno porque, básicamente, lo que está aquí mostrando es que tiene una postura que tiene enfrente algo muy fragmentado, muy atomizado. Lo del radicalismo tal vez es algo extremo, pero no es lo único. En el PRO también hay diferencias importantes. Sí, sí. Entre los más macristas, entre los más, digamos, burrichistas y lo poco que queda del arretismo, bueno, tenés tres vectores distintos, ¿no? Con intensidades, con fuerzas distintas, pero, de todas maneras, con, digamos, visiones respecto del gobierno diferentes. En el peronismo pasa lo mismo. Cristina está enojada con un sector del peronismo que pacta con el gobierno. Bueno, está enojada con otro sector que ve en Villarroel un, digamos, un dirigente rescatable. Sí. Está enojada con, bueno, con medio voto. Está enojada. Está enojada. Está enojada. Pero tiene motivos porque ve también dispersiones en su fuerza, a pesar de que tal vez es la que tiene un liderazgo más claro, ¿no? Junto con el PRO, que, bueno, mucho más chiquito. Con lo cual me parece que estamos ante un contexto donde es demasiado prematuro pedirle a la oposición, digamos, posturas coordinadas. Algo en el Congreso se da, pero yo creo que las elecciones van a terminar de arreglar lo que la política en sí mismo no logra, ¿no? Que es coordinar estrategias. Está bueno eso, está bueno eso, Sergio. Bueno, como siempre... No me lo copies porque es... No me lo copies porque estoy escribiendo para Nación el domingo. Ufa, bueno. Para el viernes, perdón. Bueno, lo tomo el domingo, lo tomo el domingo entonces que ya lo publicaste. Che, te mando un beso, te mando un beso enorme. Gracias, como siempre, por... Un beso grande. Por ayudarnos a esclarecer todo. Chau, chau, chau. Hasta luego. Sergio Berenstein.